Chicas y chicas, hoy voy a estar haciendo el reto de, o sea, no es un reto, pero bueno, si saco algún color de estos, tengo que dibujar algo con el mismo color, va, verde, va quedando, está quedando mejor, bueno, ahí termine, y bueno, lo que está sujetando es un nuevo, xd, like para parte de.